Pobre Sir Arreglalot fue olvidado de nuevo. Así que Sir Arreglalot se mudó a un zapato gigante, se contagió de rostro de atleta, se arrojó a una fosa y se lo comieron a los crudriles. Fin. ¿En serio? Así no puede acabar. ¿Qué? ¿Por qué no? Es que no es feliz. No hay final feliz en la vida real. Alguien tiene que decirles la verdad. Eso no vale. ¿Qué? ¿Qué cosa no vale? Yo pienso que Sir Arreglalot merece una oportunidad de ser campeón. ¿Eso crees? Si Sir Arreglalot es mejor que Sir Lamezuelas. Tienen que dejar que lo pruebe. Entiendo. Sí, sí, Bobby, es cierto. Lo que en realidad dijo el rey fue... Ahora que recuerdo, hay otro hombre digno de apreciar en mi reino y sería injusto no darle una oportunidad también. ¡Sir Arreglalot! Y la gente celebró el gran. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, señor! Sir Arreglalot es tan común como el lomo. Y el fraile Fred arrojó un duende abucheador. ¡No te viertes! Y la maestra sirena hizo uno de estos trucos raros como delfín. Y olorosa y apestosinos fascinaron con su danza irlandesa. Sí, grandioso. El príncipe Fizgón le sacó brillo al piso. Y luego, ¿y luego? Yo vi un goma de mascar. ¿No crees que es un poco raro? ¿Por qué? Es un cuento inventado. Todo puede pasar. Sí, sí, en un cuento creo que sí. Desearía que eso pasara en la vida real. Eso quisiera. ¡Gracias!